En este video voy a instalar la distribución de Linux Endeavor OS con el gestor de ventanas VSPWM, un gestor de ventanas tipo mosaico o Tiling Window. Hace unos días hice la instalación de este mismo sistema con el gestor de ventanas I3, que también es tipo mosaico. Para la instalación de VSPWM los pasos o el procedimiento es muy similar, solo que cambian dos detalles. Lo primero es que para empezar la instalación damos clic en Install Community Editions o Instalar las ediciones de la comunidad. Y aquí seleccionamos obviamente VSPWM. Y el segundo detalle es que en el menú donde seleccionamos los programas y los entornos de escritorio o el entorno de escritorio, aquí solo aparece VSPWM. Y ya está marcado. Los demás pasos son idénticos a la instalación de I3. Dejo el link en la descripción del video y también debe aparecer en la esquina superior derecha de la pantalla. Se va a instalar Polibar, Nitrogen, Picom o Pycom, Tunar, XFCE Terminal, etc. Ya explico qué hace cada uno de estos programas. Y luego del inicio aquí está Endeavor OS Linux con el gestor de ventanas VSPWM. En la parte superior está la barra de Polibar con los espacios de trabajo. También hay una ventana con el resumen de los atajos de teclado. La carpeta .config nos muestra o nos da una idea de las aplicaciones que se están usando para la personalización de este escritorio. Recordemos que a diferencia de los entornos de escritorio como Genome o como KDE, en los gestores de ventanas del tipo I3, Openbox o VSPWM, se pueden tener diferentes aplicaciones para cada uno de los componentes del escritorio. Por ejemplo, Nitrogen es para el fondo de escritorio, también se podría utilizar uno llamado FEC, F-E-H, creo. Polibar es la barra superior que ya vimos. Polibar es el menú de aplicaciones o el lanzador de aplicaciones. También se podría utilizar D-Menu. El archivo principal de configuración de VSPWM se llama VSPWM-RC. Es un archivo de texto fácil de configurar. Por ejemplo, este número 12 es la distancia o separación entre las ventanas, el GAP en inglés. Y aquí están los programas que se ejecutan al inicio para crear el escritorio. De nuevo, la barra Polibar. Las notificaciones con Danst. Las notificaciones son esos pequeños mensajes o esas pequeñas ventanas que salen si, por ejemplo, me conecto a una red de Wi-Fi o si tengo un portátil y mi batería está en un nivel muy bajo, entonces sale un mensaje informándome. En el archivo SXHKDRC están los atajos de teclado y las aplicaciones por defecto. También es un archivo de texto plano. Si quisiera cambiar el emulador de terminal que se abre con la combinación de teclas Super y Enter, debo cambiar esta línea instalando y configurando el emulador de terminal a nuestro gusto. Recuerden que la tecla Super generalmente es la tecla con el logo de Windows. También hay atajos de teclado para algunas aplicaciones. La combinación Super y W abre el navegador Firefox que se abre en su propio espacio de trabajo que precisamente tiene el símbolo de Firefox. La barra de poli bar es tal vez lo primero que solemos personalizar o cambiar. Se configura básicamente con dos archivos. El archivo config.wini que tiene la configuración de las barras y los módulos que necesitemos. Hay módulos para los espacios de trabajo, para el sonido, para el control de volumen, la información del sistema, para la hora, las notificaciones, etc. Y el segundo archivo es el archivo launch.sh, que es el ejecutable que lanza las barras de poli barra. Aquí solamente tenemos configurada una barra que se llama top, pero se pueden crear o configurar más barras. El archivo launch.sh lanza una barra que se llama top y esta barra se configura dentro del archivo config.ini. Además, el archivo launch.sh lo tenemos que ejecutar desde el archivo bspwm-rc que ya vimos hace un rato. Resumiendo, se necesitan configurar tres archivos para tener esta barra superior. Y aquí está el resumen de mi sistema Endeavor OS Linux, que tiene un kernel 5.12, el gestor de ventanas bspwm con un tema oscuro arc-dark. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!